Bueno compañeros, bien, en el video anterior quedó un tema en el aire que quiero hablar un poco del tema de él, ¿vale? Es que es sobre el doré en el rojo mosaico, ¿vale? Se ha hablado mucho sobre el tema de la alimentación, que si los alimentos que llevan carotenos, incluso los naturales, incluso alimentos naturales como verduras, hay que llegar a la conclusión que incluso hay verduras y muchos alimentos que los llevan, o sea que por lógica nuestros pájaros están tomando carotenos y que es un poco, en fin, que no está claro el tema, ¿vale? Que es un poco contradictorio. Mi punto de vista, si queréis que lo diga, bueno, primero decir que es muy relativo, pero bueno, yo hablo como mi experiencia, ¿vale? Mi experiencia me dice que los pájaros con un buen lipocromo, es decir, unos pájaros bastante cargados de rojo, normalmente traen un poco de doré, ¿vale? Pero estamos hablando de pájaros de máscara amplia y pájaros de bastante rojo, ¿vale? Porque yo he tenido pájaros también, pájaros con el lipocromo, limpio totalmente y han tirado la blanca, es decir, para muestra un botón, para muestra un botón, este que estoy viendo aquí ahora mismo, mirad, ese pájaros tiene un lipocromo subido, fuerte y bonito, y sin embargo, tiene a la blanca, este pajarito ahí. Claro, no se parla ni de coña. Ese pajarito, ya os digo yo, que tiene a la blanca como la leche. Y ser mago, hubo dos hermanos suyos que ya tenían la amarilla. Genética, no genética. Pues bueno, ahí está eso en el aire. Hay quien defiende que es el tema de genética, que es simplemente genética, que es genética, que es genética, pero claro, yo te os digo que es genética y no sé qué deciros, ¿eh? No sé qué deciros, porque yo he tenido pájaros que han venido de blanco a blanco y de repente un año, por descuidar ciertas alimentaciones y ciertas cosas, han aparecido con doré. Y ya un poco extraño, ¿no creéis? De todos modos, la prueba la vamos a hacer este año. Yo tengo aquí, mirad, por ejemplo, este pajarito tiene más doré, ¿lo veis? Este tiene más doré. Y tiene el lipocromo muy bueno, ¿eh? Muy limpio, ya os digo, ¿eh? Si no me veo el de al lado, ¿lo veis? El de al lado del otro pajarito. Sí, tío, el primero era la blanca, blanca, ¿la veis? ¿No veis la diferencia? Este tiene un poquito de doré, muy poquito, pero tiene algo y aquí no tiene nada. ¿Lo habéis visto, no? Ese es el tema. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues nada, lo que estamos haciendo, no hay más. Controlar la alimentación, incluso las papillas que le damos luego para empapillar. Ojo con esto, también cuidado, ¿eh? Que hay gente que cuida mucho la alimentación, luego compra cualquier pasta de papillar, le da cualquier pasta de papillar y ahí lo ha estropeado. Pero ya os insisto que incluso en cualquier vitamina, en cualquier alimentación, se puede hacer cualquier cosa de estas y estropearnos lo que es la cría. Pero bueno, este va a venir aquí a afrontarnos. Bueno, ya os digo, yo particularmente, bueno, yo particularmente, por ejemplo, ese pájaro tiene doré y yo lo voy a echar a cría. No lo pienso quitar, porque ese es donde viene y para mí ese pájaro es un cañón. Tengo aquí hermanas suyas, que para mí son las mejores pájaras que he sacado yo. Ahí tenéis una enfrente, por ejemplo, esa que salta ahora mismo, la que está abajo. La que está al lado también, esa que se ha ido hacia abajo también. ¿Veis? Esa pájarita. Las mejores, hermanas suyas. Y yo particularmente no la pienso quitar. Ahí tenéis otra, la niña naranja. Espectacular. Yo no pienso quitarla. Lógicamente, el año que viene veré, iré sacando conclusiones y veré si realmente es genético o hay alimentación. Yo creo que las dos cosas son importantes, ¿eh? Porque aquí no hay una intercha de culpa a una cosa y otra a otra. Yo creo que, mira, mira, pájaros de sobreaño, mira, por lógica. Pájaros de sobreaño. Mirad la remera. A un pigmentado, ¿no? Bueno, eso tiene nada que ver. Estoy pensando que eso, hasta qué punto tiene algo que ver. Este pájaro tiene lipocromo muy limpio, ¿lo veis? Espectacular. Este fue el primer paro que empecé yo de Víctor Jesús. Uno que me traje del Mundial. Pues bueno, pues este pájaro, os puedo asegurar que era blanco como la leche. De hecho, si veis vídeos antiguos, lo veréis. Blanco como la leche. Otra cosa importante. Mirad los paros de sobreaño, ¿eh? Mantiene su limpieza, ¿lo ven? Sí, qué pajarito. Veas, creo que lo... Vaya a verlo. De hecho, yo lo voy a... Este yo voy a repetir las mismas parejas que el primer año, ¿eh? Porque me salen unos paros muy blancos el primer año. Muy blancos. Tómodos, mirad, fijaros, qué maravilla. Mirad un detalle curioso, mirad. Para que veáis lo que pasa con los... con los pájaros y con los criadores. ¿Veis la mancha que tiene el negro en la cabeza? Tiene una pequeña mancha, melánica, ¿la veis? Bueno, melánica. No hay que hacer melánica porque es muy pecuentosa, ¿la veis? Bueno, pues el pájaro de esa mancha no tenía cuando lo compré. No la tenía, ¿eh? Eso ya te está diciendo cosas, ¿no? Pero mirad qué lipocromo tiene. También si observáis los pájaros, veréis que hay diferentes lipocromos, ¿eh? Intensidad de naranja, ¿la veis? Estos hacen pinta. Hay unos que son más amarillos, otros son más naranjas. Este pajarito no tiene mucha máscara, ¿la veis? Pero vamos, ha tenido unos pájaros espectaculares. Dieron unos pájaros espectaculares. Que de hecho voy a repetir. Este año voy a repetir con las dos hembras que mejor pájaros tío. El primer año. Luego tuve suerte y le saqué un montón de pájaros. Mirad, este hijo es suyo. Estuvo en el Nacional. Mirad qué blanco tiene este pájaro también. Y la máscara que tiene. ¿Y lo grande qué es? Mira, otro hermano. Otro pepino. Mira, qué bonito es este pájaro. Precioso este pájaro, ¿eh? Aquí hay otro. Le saqué un puñado, eh. Tuve suerte. Por eso me he hecho el criadero con esta parejita, ¿eh? Ya iremos poniendo vídeos de los pájaros que vamos incorporando y las parejas que vamos haciendo para que ya iremos viendo cómo vamos emparejando y cómo vamos haciendo. Mirad qué pájarito también de Bembribe. Muy bonito también. Este pájaro tiene su historia que ya lo contaré. De referente a dónde viene y por qué lo compré y demás. Porque viene de mi línea de Belenguer, un criador antiguo. Me da tiempo a contarlo. Mirad, este pajarito lo metí porque este hombre de Bembribe tiene una línea de en los años 80, por ahí 90. Había un criador aquí, se llama Belenguer, que era un hombre que tenía uno de los mejores mosaicos que tenía en España, ¿eh? De hecho le vendía a mucha gente los mejores mosaicos que había. Y resulta que, porque este hombre viajaba y compraba mucho pájaro en Italia, ¿no? Le compraban en aquel momento a un italiano, que no caigo ahora en el nombre, la verdad, pero era el italiano el que partía la pana, que de hecho es el que surtía realmente a los ganadores de hoy día, ¿eh? Y entonces este hombre, Belenguer, este hombre tenía, ya os digo, tenía las mejores líneas de mosaico aquí en España. Bueno, y esa línea con los años se ha ido perdiendo, pero hay alguna gente que la ha mantenido como ha podido, ¿no? Porque ha tenido ejemplares y demás. Bueno, pues este pajarito viene de esa línea. Yo ya recuerdo en los años 80, bueno, 90 casi, que una vez un primo mío adquirió un buen ejemplar de Belenguer. Yo también tenía otro, efectivamente, eran unos pájaros espectaculares, muy grandes, de una cabeza muy redonda, unos ejemplares muy, muy buenos, ¿eh? Y todo viene de esta línea. Por eso está, esta línea me gusta mucho seguirla y la voy a recuperar de nuevo, ¿eh? Por eso saludos. Nos vemos en el próximo vídeo que ya va por 10 minutos y nos colamos como siempre. Venga, hasta ahora.